Hay cosas tan únicas que no las podés describir con palabras. Coca-Cola sin azúcar es así. Porque tiene un sabor tan mágico que es indescriptible. Ángela Navarro tiene 22 años, es de Berazategui y va a cantar Unstoppable, un tema que Sia escribió para Shakira. Shakira no lo usó y lo terminó grabando la propia Sia y fue número uno en todo el mundo. Y hoy en día está entre los temas más conocidos gracias a que lo usó Zendaya en una publicidad. Aquí está Unstoppable con ustedes, Ángela Navarro. Oh yeah, I do, I just don't wanna hear you. Keep my sunglasses, don't let it shut, it's real. And never the right time. Oh yeah. I put my arm around, I'll show you that I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable, I'm a portrait when I'm brave. I'm invincible, but I'm in every single day. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, that I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!